hola hola qué tal bienvenidos al canal soy Paul de IndieGamer y bienvenidos aquí a esta segunda temporada de esta mega serie de Sensible World of Soccer que venimos llevando a cabo desde precisamente 2016, perdón, sí de 2016 ya no sé ni en qué año digo, desde el año pasado, bueno a ver cosas que han pasado que debo decirlas ya en el arranque como siempre con algún problemita qué pasó recuerdan que bueno tuvimos ese último episodio donde pudimos lograr el ascenso y demás qué sé yo todo bárbaro bueno evidentemente hubo algún problema yo en el medio tuve que hacer tuve que restaurar mi equipo entonces hice un backup, bueno aparentemente no había backupeado correctamente el archivo bueno al final la cuestión fue que tuve que cargar un archivo viejo en el que estaba a punto de jugar creo que jugaba las últimas dos fechas o algo así bueno jugué las últimas dos fechas gané fui a jugar el repechaje lo gané pero este bueno en el medio el problema tuvimos es que evidentemente no juntamos el mismo dinero que teníamos en el último episodio del vídeo anterior por eso ahora tenemos tres millones creo que antes teníamos si no me equivoco casi cuatro millones pero bueno cosas que pasan tendremos que manejarnos con este con este dinero así que bueno hay algo pasó evidentemente hubo una mano turbia pero en el camino perdimos un millón de euros bueno bueno obviamente cambió también el este no el fixture porque creo que el primer partido no era contra los asuna era contra contra otro equipo pero bueno básicamente yo lo que quería era comentarles esto que había pasado para que ustedes estén estén al tanto de que tenemos menos dinero este año bueno va a ser muy difícil esta esta segunda temporada va a ser muy muy complicada tenemos un equipo que fíjense está en un nivel que fíjense tenemos jugadores por ejemplo rafael fuente 250k qué sé yo sinceramente a mí me parece que ese jugador no lo podemos sostener en esta división no ha jugado muy bien ha rendido y todo pero son jugadores que hay que ir desprendiéndose Miguel Ángel Tena qué sé yo yo creo que de menos de 300 ya hay que ir desprendiéndose de los jugadores entonces bueno va a ver que de a poquito ir cambiando fíjense tenemos Tarius Mascherano David Reyes bueno todos estos son trial esta reserva Tievi Zamora bueno Dubarbier que vuelve pero lo mismo 250k qué sé yo o sea realmente hay que empezar a vender jugadores yo puse a la venta bueno piqué que ya estaba López Silva y Dubarbier el tema es dónde reforzamos dónde reforzar nuestro nuestra plantilla a ver la realidad es que bueno piqué y kiko yo creo que van a estar bien para esta temporada no hay problema con eso tenemos algunos problemas en cuanto como decía con rafael fuente y con cristian garcía que son jugadores que ya les va a quedar me parece a mí desde lo que yo puedo prever les va a quedar un poco grande la división después tenemos otro problema que son López Silva y Diego Toñeto después López Garay y Abel Gómez pueden sobrevivir y arriba Díaz y Moreno yo sería partidario de primero que nada hay que tratar de conseguir un delantero que tenga velocidad y que tenga por lo menos que valga de un millón para arriba hay que buscar eso primero que nada un delantero pensemos en que hay dos competiciones que es la copa del rey y el torneo y vamos a tratar de llegar lo más lejos posible en los dos va en el torneo vamos a jugar no vamos a tratar obviamente en el torneo hay que mantener la división como sea y si podemos entrar en esta primera temporada en la en la primera división entrar en una copa UEFA es un golazo yo le apunto a entrar en una copa UEFA no creo que podamos clasificar a posición de Champions League porque Champions League son los primeros cuatro si no me equivoco entonces yo no creo que podamos estar una sola o sea digamos no vamos a salir campeones digo si se dan las chances si el equipo reacciona buenísimo vamos a hacer todo lo posible por salir campeones en esta temporada yo tengo que ser sincero también digo no me parece que va a ser un camino duro pienso apostamos a lo más seguro que es ya les digo como exitoso clasificar a un puesto de copa UEFA y obviamente lo primordial es mantenerse en la división tratar de estar mitad de tabla para arriba bueno entonces lo que tenemos que tener en cuenta que compramos como nos manejamos con con el tema del dinero tenemos 3 millones no nos podemos ir tampoco a comprar 3 jugadores de 1 millón porque después no tenemos como sostener esos sueldos si entonces yo había pensado en un delantero de 1 millón seguro y después con los 2 millones restantes tratar de por lo menos comprar y yo compraría algún volante por derecha o por izquierda que no sé que tenga 700 700k que se yo como para acomodarse un poco y después sirviendo y después bueno si tendríamos que comprar otro más el tema es que también tenemos left back y right back que son el Cristian García y Rafael Fuentes que también hay que cambiarlos y que no estaríamos con el dinero pero bueno vamos a ver yo por qué lo puse a la venta a Piqué ya entiendo que quizás muchos se lo preguntan lo pongo a la venta porque yo puedo poner un un defensor acá en el lugar de Piqué de 600k y puedo vender a Piqué por 1.5 millones con lo cual con con esa diferencia que saco de la transacción puedo traer un jugador casi de un millón ¿se entiende? entonces bueno vamos a ver vamos a mirar el mercado eh primero vamos a buscar el delantero porque tenemos Pepe Díaz Eric Moreno todo lo que tenemos en delanteros es eso Raúl Vela es un trial y tenemos David Reyes que está en 5k y paremos de contar y yo les digo algo Alamo me gustaría seguir poniéndolo porque creo que puede subir está en 10k pero puede subir puede ser un un caso a lo Piqué pero bueno no tengo lugar para ponerlo o sea no voy a sacar a Abel Gómez no está más que claro bueno vamos a a ver qué hay para comprar vamos a mirar primero lo que hay acá listado bueno Diego Werner 450k defensor bueno todo esto no fíjense acá tenemos uno Jonathan Pereira del Betis tiene Speed Control y Finishing un millón un millón lo que pasa es que estos jugadores uno después oferta un millón y no lo quieren no te aceptan entonces terminás ¿no? digamos gastando mucho más mucho más dinero tenés a Nelson Eduardo Valdez el paraguayo del Valencia tiene Speed Heading y Control lo ideal en un delantero es Speed y Finishing ¿no? Pablo Álvarez del Lugo Right Win ah bueno miren esto esto es una buena opción fíjense tenemos un volante por derecha de 600k y nosotros tenemos uno de 300k entonces no está mal porque cambias o sea yo estoy tratando de emparejar la plantilla hacia arriba no tener jugadores de 2 millones y después el resto todos malos estoy tratando de hacer un equipo parejo ¿sí? a ver 600k perfecto perfecto bueno excelente viene Pablo Álvarez Right Win fíjense lo podemos poner por López Silva y López Silva lo que pasa que López Silva tiene Shooting también que eso era bueno pero bueno claramente López Silva lo voy a poner a la venta ya está López Silva a la venta acá que Salame ya estaba bueno y ahora sí a ver si tenemos acá suerte con algún delantero Miku del Celtic un venezolano Finishing Speed Control no no me sirve la verdad no me sirve no no Passing y Tackling Mediocampista Cedric Maquiady fíjense fíjense esto miren este juego del Nice del Nice Romain Genevoise Oder me pone de nacionalidad ni nacionalidad tiene tipo Speed Tackling y Heddy es un right back de 450 acá y nosotros tenemos un right back de 250 o sea que es lo mismo lo mismo que veníamos hablando o sea subimos un poquito el nivel por ejemplo yo no me voy a ir a comprar bueno tampoco me alcanzaría ¿no? que se yo no se ojo se puede se puede mirar acá por ejemplo yo había visto hay un jugador que a mi me había gustado era de uno que había descendido o sea que ahora que me acuerde ¿no? vaya doler era fíjense esto Alberto bueno Speed Finishing y Shooting tiene tres características muy buenas para un delantero importantísimas porque tiene velocidad tiene definición y tiene Shooting pasa que bueno son 550k no es o sea estamos hablando de comprar jugadores de otro nivel ¿no? pero por ejemplo no sería una mala idea comprarlo yo lo compraría y vería que pasa porque tampoco es o sea es una inversión que puede salir muy bien miren si no sale como piqué ¿qué me dicen? pasa que bueno estamos contando estamos marrocando el dinero también porque no no queremos digamos hay que hacer una compra y tiene que ser una compra muy inteligente la que hagamos esto me parece una compra digamos puede salir mal por supuesto pero no me parece una mala compra a ver si lo quieren vender no no lo quiere vender o sea van a querer que le ponga un poquito más y no lo quiere vender y ya si me voy a 700 ya es mucho le puedo ofrecer a ver no no lo quiere no, no hay caso bueno no se pudo a ver había este no el Sporting Guijón es el que estaba con nosotros Astetic de Bilbao a ver a Duris 1.3 millones pero me gusta Duris pero no me no me gusta mucho lo que tiene acá Finishing Heing y Speed para eso prefiero este que tiene Heing Speed y Finishing o sea que tiene más velocidad este Gais K Toquero a ver vamos a mirar vamos a mirar a un otro acá el Betis a ver que hay en el Betis bueno fíjense este Jonathan Pereira Speed Control y Finishing este creo que es el que estaba a la venta creo que este estaba a la venta pero miren este acá miren Joel Camper fíjense esto que es de CRC o sea Croacia no sé dónde fíjense Shooting o sea que le pega fuerte a la pelota Speed y Passing este esto es es un si viene no es una mala compra en absoluto a ver vamos a tratar de meterlo acá en la negociación a López Silva vamos a bajar un poquito y a ver qué pasa no lo quieren no quieren vender pasa que no no tampoco pasa que me interesa este jugador a ver cómo podemos hacer eh qué tengo para ofrecerle a esta gente nada Duvarbier y si lo hacemos así a ver no no quieren saber nada bueno a ver vamos a buscar otro vamos a buscar un extranjero vamos a ir a Inglaterra Division 1 al Birmingham City que tienen no no tienen nada nada ojo ojo miren Speed Finishing y Shooting eh las tres cosas que son importantes son delanteros Peter Lovenkrantz pero estábamos diciendo que compraron un delantero de un millón más o menos y este está por debajo de eso a ver vamos a ver si podemos vamos de vuelta Inglaterra Division 1 a ver el Nottingham Forest que tiene un buen equipo por lo general bueno bueno Fishing acá Fishing Speed Control Billy Sharp lo que pasa que si voy a gastar esa plata quiero algo un poco más a ver Holanda a ver Ajax no qué estoy haciendo me voy al Ajax bueno eh uh qué lindo ah pero este es un left wing no es un delantero Speed eh Speed Shooting y Finishing Ryan Babel pero te digo que lo pongo delantero eh te digo que lo pongo delantero Speed Control y Shooting no no me gusta este juego que cuando salís de tenés que volver todo de vuelta a ver la serie B equipos de la serie B que puedan tener un buen jugador eh empoli 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 no no ay dios bueno vuelve a Inlaterra vuelve a Inlaterra vamos a Premier League un equipo tranqui de la Premier League a ver Queen's Pan Rangers Speed Control y Finishing en escocés Jamie Mackie eh Bobby Zamora ya se nos va mucho Chivris y C a ver si es conocido eh Europe Premier League bueno veamos por otro lado Everton Speed Heading y Finishing pasa que no hay de lo que yo esté buscando bueno buscaremos en la serie de Italia a ver un equipo tranquilo Udinese uff Speed Control y Finishing hmm barreto podría ser barreto prefiero que tenga shooting pero bueno a ver no como que 200 pero este puff a ver vamos a ver si le podemos enchufar a Dugarbier si señor ahí va de a poquito nos vamos armando acá barreto eh por Pepe Díaz me duele tener que sacarlo a Pepe Díaz pero bueno Raúl Vela me gustaría llevarlo a ver si lo podemos poner como podemos hacer esto eh Alamo también lo quiero usar ahí yo creo que ahí vamos a estar bien bueno yo creo que estamos para allá el primer partido eh Osasuna Córdoba bueno Barcelona empató bien ya estamos como para arrancar el primer partido entonces Barreto Barreto ahí Moreno de ese lado Gómez enganche Toñeto Álvarez o sea que entonces debuta Álvarez por la derecha y Barreto de delantero bueno bueno señores eh los voy a dejar con el partido y a la vuelta hablamos sobre las impresiones del mismo hagan fuerza hagan fuerza que es el debut ah me faltó algo importante quería ver esto bueno fíjense como son los equipos ya este tiene un equipo mucho más parejo y obviamente en promedio es mejor que el nuestro pero bueno vamos que se puede vamos que se puede por supuesto bueno señores nos vemos a la vuelta del partido y hablamos sobre las impresiones del mismo primera fecha del torneo español de primera división el Osasuna recibe a Córdoba que comienza en esta nueva etapa en primera división va a arrancar el partido vamos a ver Moreno abre Moreno con Barreto ya sale jugando Barreto tira de vuelta para Moreno que está en el área pero pierde la pelota tratar de recuperar la Barreto pero la sacan desde el fondo allí la toma Armentero Sarmentero para Nino tira y tapa Bravo se queda con la pelota el número uno va sacando hacia adelante allí trataba de tomar esa pelota Moreno pero no podía Cejudo tira hacia adelante en el área del Córdoba ataca el conjunto de los Osasuna va recuperando otra vez la pelota el Córdoba con López Garay la quiso abrir para Barreto no pudo van tirando Fulano hacia adelante pelota para López Garay hay Pau sobre el tiro libre que va a ser rápidamente Álvarez tira Álvarez hacia adelante nueva incorporación para el equipo ahí está Tiro Barreto y tapó el arquero la manda al córner tiro de esquina desde el sector izquierdo buena oportunidad de Rafael Puentes tirando el córner pero la saca desde el fondo el conjunto de los Osasuna ya se viene hacia adelante tiro llorente tapó Bravo dejó un rebote ahí complicado el número uno pero finalmente recupera esa pelota va tocando Álvarez ahí adelante para Moreno gran pelota de Álvarez y Fernández el número uno de los Osasuna se queda de formidable Mariana con esa pelota va tirando la pelota hacia adelante allí la toma Bravo que va sacando desde el arco en la mitad de la cancha la dominaba Gómez hay falta sobre él va a ver tiro libre que va a ser Gómez Gómez para Moreno Moreno abrió para Barreto 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 tiro al arco el centro para Moreno pensé que era largo tiró un centro para Moreno que cabeció pero Fernández se quedó con la pelota cuando hay falta sobre el disco central contra Gómez parece así es hay FAU contra Gómez y está sentido va a haber que cambiarlo ahí Diego Armando verdad tratando de ver qué hace bueno a ver va a entrar Arcas sí entra Arcas por Moreno perdón por Gómez lesionado el número uno el número diez van sacando la pelota hacia adelante para Barreto la perdió Barreto con marca de Fulano se acaba el primer tiempo cero para Rosasuna cero para el Córdoba por ahora no pasa nada aquí va a arrancar este segundo tiempo ya están en la cancha los equipos Rosasuna todo de rojo y el Córdoba como de costumbre el Córdoba de verde y blanco van sacando hacia adelante toca Álvarez la pelota Álvarez para Barreto Barreto quiso soltar para Arcas Arcas finalmente tocó con Toñeto Toñeto para Moreno Moreno para Barreto Barreto para Arcas le roban la pelota venía tocando avanzando el conjunto que dirige tácticamente Diego Armando Maradona va sacando Toñeto hacia adelante la pelota para Moreno la pierde Moreno no hay Fau de Anán sobre Moreno tiro libre que va a hacer Barreto le dio Barreto al arco se le queda Fernández sin problema alguno va sacando ese equipo con la salida la había recuperado Moreno pero la pierde otra vez entonces ataca a los Asuna va para adelante el conjunto de Rojo atención tiraron la pelota por el sector izquierdo y la recupera el Córdoba con López Garay para Arcas Arcas para Moreno Moreno en el área golazo gool de Moreno se mete en el área Moreno y le pegó la pelota casi por arriba del arquero como de sombrerito parecía la colocó muy bien al ángulo izquierdo señoras y señores 68 minutos está ganando el Córdoba en su primer partido en esta temporada 2017 en su primer partido en la primera división en esta liga Santander está ganando el Córdoba 1 a 0 con Doble Moreno se viene atención se judo tiro hacia el área la saca muy bien hacia un costado Piqué se va a venir el cambio va a ser finalmente se va va a entrar vela por Barreto parece que Barreto recién comprado ya se lesiona y empiezan las complicaciones para el equipo del Córdoba bueno saca el lateral que va a hacer ese escudo la tira hacia atrás la pelota la toma Anan la pierde con marca de Toñeto tiro hacia adelante Toñeto para que la escorra el recién ingresado vela pero no pudo quedarse con la pelota abrieron ahí está Toñeto otra vez peleando con Anan Anan recupera tira hacia adelante para Llorente y la saca de cabeza hacia un costado ahí García creo que era finalmente recupera Arcas tiro para Moreno para Vela atención que puede estar el segundo pero hay pau de Armentero sobrevivir el árbitro dice que no cuando se acaba el partido señores se acabó el partido en esta primera fecha ha ganado el Córdoba con gol de Moreno 1 a 0 al Osasuna nos veremos cuando la pelota vuelva a rodar señores bueno feliz obviamente super feliz es una una recontra victoria es un o sea visitantes debutando en la primera división y un desparpajo del equipo la verdad una desfachatez para jugar increíble la defensa super concentrada Bravo no tuvo casi participación sacó una pelota al principio que era débil y que igual se le escapó un poquito pero la pudo controlar y después fue todo nuestro todo nuestro la verdad que es un placer poder jugar con jugadores que todavía tienen el ojo del tigre o sea que tienen ese ese hambre por ganar porque es muy fácil para mí es muy fácil porque son son gente que uno la puede motivar de una manera muy simple muy sencilla porque sabe dónde tocar esa fibra para que el jugador salga a matar a la cancha a matar en el buen sentido salga a ganar el partido y la verdad que creo que el equipo bueno sacando algunas preocupaciones porque Gómez tuvo que salir puesta a sentido Barreto en su primer partido se lesionó y después bueno la participación de Álvarez debutando como volante por derecha que no tuvo todo el peso que por ahí esperábamos pero que por supuesto es totalmente normal es un jugador que que se está amoldando a este a este nuevo equipo son las dos incorporaciones que hicimos que las quisimos tener en cancha en el primer partido pero bueno lamentablemente tuvimos este problema con Barreto que se lesionó pero bueno ya habrá tiempo de que se recupere y de que y de que demuestre por qué es que lo lo contratamos para el Córdoba después me saco el sombrero ante Moreno una definición con una sutileza porque el tipo se mete al área no tiene casi ángulo para pegarle ahí entonces ¿qué resuelve? se la tira por arriba del cuerpo la arquero ¿verdad? increíble increíble un partido fenomenal del equipo y bueno yo imagínense ¿no? súper contento y esperando que podamos continuar en este sendero bueno Borja Suárez join the club and try bueno vamos a ver quién es Borja Suárez ¿no? bueno Barreto lesionado dos fechas así que bueno en su lugar Pepe Díaz Borja Suárez es un defensor vamos a ver tenemos acá Abel Gómez que también está lesionado le voy a poner a Álamo en su lugar aunque a mi asistente mucho no le gusta la idea y bueno el ten al banco bueno partido importante el que ganamos uff muy muy importante aparte porque el desarrollo del encuentro estuvo muy bien la verdad estuvo muy muy bien fíjense el balance 1.600.000 nos queda yo trataría de estirar un poquito así ver si podemos vender a un jugador y en base a eso ya si después este bueno ver si que hacemos ¿no? si vamos a ir a comprar algún otro y que se yo por ahora está bastante bien se puede si se podría comprar algún right back o left back que no esté muy elevado el precio este muy caro pero bueno había opciones yo creo que acá acá tenemos este el del nisse no me parece una mala opción porque estamos subiéndole casi 200k al que tenemos pero bueno no sé tengo mis dudas también lo podemos bajar así y meterle a este que está a la venta López Silva con eso 25 más quiere o sea lo tenemos comprando en 600 casi bueno está bien fíjense ya tenemos a este que lo podemos meter acá y hay que decir es mucho mejor ¿no? aparte tiene speed tiene tackling y Cristian García a la venta como corresponde Cristian García aquí me extraña que nadie hace ofertas por piqué porque la verdad es un buen jugador pero bueno y así de a poquito vamos mejorando la plantilla no pegamos un salto de pasar de un jugador de 200 a un jugador de 700 pero por lo menos es cierto que vamos de a poquito haciendo crecer que es la manera en este sense del World of Soccer porque si uno se vuelve loco y empieza a comprar a comprar jugadores después el tema son los salarios te vas a la bancarrota y te echan del club así que hay que tratar de ir con calma con precaución bueno vamos a ir al siguiente partido contra granada granada bueno ya acomodamos el equipo así que vamos a mandarnos así no sé si poner nada de barrio lo cambié no lo tengo más bueno eeeh voy a llevar a este ahí por las dudas bueno creo que estamos vamos a mirar un poquito al granada uff uff este granada tiene un mejor equipo que el anterior eh fíjense neom uff mamita que equipitos que tienen eh bueno no importa no importa no hay que no hay que no hay que no hay que amedrentarse acá acá hay que salir y ponerle el pecho a la situación voy a salir con álamo de entrada quiero ver si lo puedo hacer subir un poquito es cierto que no tiene velocidad pero por ahí podemos podemos desarrollar al jugador y eso sería interesante y en el banco bueno vele y mascherano la verdad que tratando de ver si me permiten soñar por ahí en el primer tiempo estamos ganando 2 a 0 y en el segundo pueden entrar a uno de estos dos como para probarlos bueno señores no sé por qué no llega ah lo tengo acá reyes vamos a llevar a reyes si vamos a dejar vela y reyes porque no y no tengo no gómez está sentido no lo voy a llevar y este está directamente lesionado bueno señores lo dejo con el partido y nada por favor mantengan las cámaras a ver si podemos ganar una segunda fecha que no nos vendría nada mal segunda fecha del torneo español de primera división la liga Santander Granada recibe a Córdoba va a arrancar esta segunda fecha luego del buen debut que hizo en la primera el conjunto del Córdoba va a mover Moreno tocó Moreno con Díaz va saliendo la delantera del torneo pasado porque Barreto quedó lesionado lamentablemente pasó un gran ataque del conjunto local y va sacando sin problema bravo la pelota va hacia adelante la quería tocar siquiera con Benítez Benítez sale arriba con Arabi roban la pelota la recupera Benítez la tira hacia adelante siempre de frente al área del conjunto del Córdoba tratando de reventar la pelota pero no puede Rico la vuelve a meter la mete para el Arabi se la queda bravo va sacando el chileno la pelota en la mitad de la cancha allí Díaz Díaz con Moreno Moreno al arco y la saca hacia un costado del lateral el protector derecho que es para el conjunto del Córdoba que está atacando al Granada en este momento Álamo con la pelota con la número 10 en la espalda la tiran hacia el lateral otra vez la gente del Granada allí Moreno tiró de lejos se la queda tono sin problemas el arquero número el hombre que viste la casaca uno en el conjunto de Granada van sacando hacia adelante la toca el Arabi la saca muy bien bravo que se queda con la pelota y la saca rápidamente hacia arriba buscando algún compañero atento para el ataque pero no pudo finalmente en el área ahora Florotiro y tapa muy bien bravo otra vez mandándole al córdoba tiro de esquina proyector izquierdo lo hace Neom la tira larga hacia afuera del área se equivoca un mal tiro de león un mal saque de esquina finalmente la pelean la recupera Benítez la tira hacia adelante para que el Granada siga atacando y la tiró Toñeto hacia afuera pasando la mitad de la cancha y se acaba el primer tiempo aburrido primer tiempo desastroso primer tiempo diría yo por ahora cero para Granada cero para Córdoba cuando parece que hay un cambio se va Álamo y entra Reyes delantero por un mediocampista bien ahí saca la pelota desde el medio el Granada está en marcha el segundo tiempo ya están jugando aquí atención viene el tiro del Arabi Kiko se las queda bravo sin problemas se venía con todo el conjunto del Granada finalmente Arcas con la pelota toca para Rico era Arcas el que entró en los Reyes me equivoqué yo bueno atención disparo de Floro se las queda otra vez sin inconveniente bravo Arcas para Díaz Díaz para Moreno se viene el ataque Moreno en el área no pudo rematar finalmente la recupera López Garay para Arcas Arcas para Moreno se las queda Toño dominando esa pelota bajo sus tres palos cero para el Córdoba cero para el Granada en un partido aburrido señores va sacando Kiko desde el fondo la pelota en la mitad de la cancha Toñeto Toñeto tiró para Moreno Moreno la cruza la quiso cruzar quiso tirar un centro pero en realidad intentó engañar al arquero pateando al arco pero este entendió muy bien la movida de Moreno y se quedó con la pelota atención Díaz en el área no pudo hacer nada la van sacando ahí Torje para Floro Floro tiró al área la saca de cabeza como puede Kiko señoras y señores se defiende el Córdoba ahora se acaba el partido y parece que se acordaron que tienen que atacar con precisión no como hicieron en el resto de este encuentro habrá un cambio se va a ir Álvarez por García por Dios el Córdoba se le lesionó Barreto el partido pasado ahora Álvarez y son las dos las dos incorporaciones que hizo Maradona va a entrar Vela por Díaz el juvenil Vela entrando por Díaz ya no le quedan más cambios a Diego que acomoda a su equipo y lo manda para arriba va sacando Benítez el tiro libre de la pelota en el área para el Arabi la llegó a acariciar Bravo casi casi era el gol del Granada cuando se acaba el partido señores en un aburrido partido empataron 0 a 0 el Granada y el Córdoba nosotros nos veremos cuando la pelota vuelva a rodar señores bueno es muy difícil hablar sobre un partido donde evidentemente los resultados no se nos dieron pero creo que Granada tiene un gran equipo y el hecho de de haber sacado de haber obtenido un empate es en algún punto meritorio también creo que que esto es así y que que bueno esperaremos poder poder levantar el nivel del equipo más allá de que no se jugó mal no se jugó lo que esperábamos y y algunas conclusiones que he podido sacar de de este encuentro que seguramente aplicar en partidos venideros preocupados por Álvarez porque bueno como es costumbre para nosotros pareciera que las lesiones nos persiguen así que bueno Garreto se quedó afuera por lo menos tres semanas un poco más y ahora Álvarez que no sé tendremos que ver el informe del médico que dice así que bueno este no hay mucho más para contar en un partido así no 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 creo que 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 pueda esplayarme mucho más al menos no se perdió creo que es lo que se rescata y que el equipo por supuesto intentó ir para adelante bueno señores Córdoba-Betis este va a ser un partido más complicado que el anterior me parece aunque el anterior no lo pudimos ganar oh mirá vos que hermoso signo de pregunta para Pablo Álvarez no se sabe cuánto tiempo va a estar qué temita qué suerte nosotros con las lesiones la verdad bueno qué tema bueno vamos a ver voy a ponerlo a Arcas Alamo lo vamos a cambiar por Abel Gómez Alamo voy al banco Alamo la verdad que para el equipo como lo tenemos armado nosotros me doy cuenta de que no va porque no tiene nada nada de speed y nosotros necesitamos que el 10 tenga un poquito de speed y Alamo no tiene nada tiene passing control y tackling puede ser de 5 tranquilamente pero no de 10 así que bueno eso es un tema a tener en cuenta estoy intentado vamos a ponerlo a Bela por Pepe Díaz aunque al aunque a mi aunque a mi queridísimo asistente no le gusta la idea quiero probarlo a ver qué tal bien Betis a ver ¿tenemos juegos a la venta nosotros? sí tenemos bien Betis Betis yo no me acuerdo si el Betis estaba en la B con nosotros no el Betis estaba en la A bueno vamos a ver a ver cómo nos preparamos vamos a mirar acá el oponente bueno tiene jugadores de 2 millones 2 jugadores de 1 millón 1 de 1 millón 300 tiene cosas interesantes el Betis lo que pasa que bueno obviamente a nivel general siempre los equipos van a estar mejor que nosotros porque en el promedio nosotros tenemos un equipo con jugadores de 200 y pico fíjense Arcas también que Arcas es un suplente que ahora bueno está por un tema de lesión pero nuestro promedio son 600 700 entonces eso obviamente que eso afecta afecta el promedio después en la cancha es otra cosa bueno señores yo creo que de acá no voy a cambiar nada si que por ahí me gustaría modificar quiero ver ahora como rinde Arcas acá en la posición esta porque no me está gustando lo de Álvarez yo esperé otra cosa más al estilo López Garay y la verdad que no está rindiendo como yo esperaba Álvarez lo veo como que no le llega o sea a mi me parece que hay momentos de la jugada donde el tipo tendría que estar en la posición y no está es como que se queda muy atrás entonces voy a ver como reacciona Arcas si con Arcas me pasa lo mismo es un tema táctico que voy a tener que modificar en la en la estrategia que que yo armé en la en esta que se llama normal y y bueno a ver si puedo modificar eso de igual ahora va a estar lesionado quien sabe hasta cuando pero bueno bueno gente los dejo con el partidito a ver como como sale esto tercera fecha del torneo de primera división el Córdoba enfrenta al Betis en la liga Santander se enfrenta el Córdoba al Betis difícil partido señores tenemos el Córdoba de verde y blanco el Betis de gris con su segunda cazaca para arrancar el partido Moreno con B la atención el juvenil desde el arranque tiró vela para Moreno mal pase entonces la pelota es del Betis van sacando hacia adelante allí tiran la pelota para que trate de dominar la Gómez que ha vuelto a las canchas la va sacando Pérez Pérez para Castro Castro con la pelota Benat Benat para Carlos tiró el arco y se la queda Bravo en el ataque del Betis que se venía con todo bien ahora Benat otra vez metió para Molina se la queda nuevamente Bravo va sacando López Garay para que la domine Bela pero no pudo ser finalmente la pelota hacia atrás otra vez Benat con Molina y se la queda Bravo increíble atajada al lado de la cara la ataja esa pelota Bravo finalmente van sacando para que Gómez tira la pelota hacia Toñeto la pierde Toñeto la trata de recuperar ahí López Garay pero Benat se la roba y le comete falta finalmente Castro parece hay amarilla para él tiro libre 28 minutos va a hacerlo Toñeto Toñeto tira la pelota hacia adelante en la mitad de la cancha Moreno no puede dominar el balón por eso la vuelve a recuperar el Betis la tira hacia adelante para Castro pero se va al saque de Arco que hace rápidamente el chileno Bravo tira para Gómez Gómez para Pérez la pierden ahora otra vez Piqué la revienta desde el fondo a ver qué pasa señoras y señores no pueden dominar esa pelota la revienta Nacho le queda Benat Benat en el área tiró con uy finalmente la saca como puede Arca es la pelota le queda a Moreno no pudo tiran al arco porque la sacan de cabeza hacia un costado lateral por el sector derecho que va a hacer Arca esa tensión metió para López Garay López Garay para Moreno para Gómez perdón que se acomodaba para rematar pero le quitaron la pelota del pie señoras y señores cero para Córdoba cero para Betis 45 minutos cumplidos ha acabado el primer tiempo y ahora comienza esta segunda parte donde va a mover el Betis atención va a mover Molina segundo tiempo en marcha no hay algún cambio no bueno finalmente hace Ademanes Diego con sus manos y va a meter finalmente un cambio así es parece que va a meter tres delanteros Diego bueno ahí está sale Toñeto entre Díaz si no me equivoco bien ahora ya lo vamos a ver después confirmamos el cambio bien va sacando desde el centro Molina la pelota se fue muy lejos por eso ahí saque de arco que hace Bravo ahí va rodando el esférico sobre la mitad de la cancha para Arcas que la tira hacia delante y se la queda finalmente el arquero Casto saca Casto la pelota la tira para Carlos Carlos sobre el sector izquierdo para Molina Molina tiró el arco no tiró un centro que remató Pereira y se la quedó formidablemente Bravo allí van sacando hacia el disco central el esférico va quedando para Molina la saca la revienta como puede Piqué defendiendo su arco su área señoras y señores se viene ahí Díaz para Moreno y no pudo ser la revienta la vuelven a perder ay Dios santo viene Rafael Puente que la pierde le quedó a Pereira la sacó Bravo como pudo con los pies y reventó Piqué hacia el sector izquierdo del campo y lateral que va a ser sobre ese costado el conjunto de finalmente el conjunto del Betis cuando hay un cambio que hace Reyes entra Reyes y sale Vela juvenil por juvenil cambia Diego atención al gol gol de Pereira una confusión en el área tiraron la pelota allí no llegó Bravo parecía que no llegaba finalmente la garra y cuando quiere salir jugándose el arroba Pereira que que error de Bravo señores que error de Bravo gol de Pereira gol del Betis gana el Betis 1-0 de visitante el Betis le gana el Córdoba como se equivocó Bravo bueno no se equivoca casi nunca que vamos a hacer es humano el hombre bien finalmente Moreno para Arca la tirota por arquero Castro sacó la pelota Reyes lo veo muy lento en la cancha no puede tomar la pelota atención sale para Molina ese balón la tiró y tapó otra vez Bravo y se acaba finalmente deja de sufrir deja de sufrir el Córdoba porque se acaba el partido ha perdido finalmente 1-0 contra el Betis con el de Pereira nosotros nos vamos a volver a oír cuando la pelota vuelva a rodar señores bueno el titular muchachos si quieren se los se los resumo así mañana pueden este hoy a la noche cuando hagan los titulares se pueden ahorrar el trabajo de buscar podría ser desinteligencia y si bueno hubo un error abajo que vamos a hacer tenemos desde mi punto de vista tenemos una muy buena defensa pero bueno siempre va a haber errores va a haber errores ahí escuché a un hincha que decía el Betis nos bajó a tierra en realidad a ver partidos vamos a perder todos no se preocupen que todos los equipos van a perder partidos así que este era algo que iba a pasar y tengamos en cuenta que a ver yo estoy acá en el club para en esta en esta etapa en esta parte de digamos en primera división estoy para mantener el Córdoba en la división entonces es obvio que bueno que no vamos a ganar todos los partidos nosotros lo sabemos conocemos el plantel que tenemos y confiamos en nuestros jugadores pero sabemos a qué a qué estamos viniendo aquí entonces aquel que no sabe a qué estamos viniendo bueno que se entere porque esto digamos no es acá cuestión de hacer magia de soplar y y que aparezca un conejo acá hay que trabajar y mucho y vamos a trabajar y estamos empezando ese trabajo porque la idea es que el Córdoba no vuelva más a la segunda división aquellas personas que siguen el Córdoba saben que ha tenido muchas oportunidades ha podido ascender pero después baja inmediatamente la idea es mantener al club en primera división y entonces eso la única manera de hacerlo es con trabajo así que por ese lado no se preocupen que sí trabajo lo estamos haciendo ahora esto son cuestiones meramente fortuitas que van a ocurrir que ocurrieron hay una desinteligencia que la vamos a tratar de vamos a hablar con los muchachos y tratar de que no vuelva a ocurrir pero son cosas del fútbol así que bueno y igual nada en líneas generales yo estoy conforme con el funcionamiento del equipo es lo que yo esperaba de enfrentarme a equipos de primera división por supuesto bueno gente a ver ahí está uuuh transfer a ver si quieren comprar alguno jesús piqué sevilla un millón trescientos mil por piqué que hacemos lo dejaremos ir pedimos un poquito más uuuh un millón seiscientos mil y sí la verdad que sí tres millones tenemos ahora impresionante a ver si podemos comprar nosotros necesitamos un defensor uuuh Diego Werner este lo conozco a ver tenemos tenemos bueno no podemos bajar lo más bajo es Borja Gómez de 650k lo más bajo que podemos comprar no porque tampoco vamos a cambiar un jugador bueno por un desastre y que después nos llenen la canasta de goles así que a ver si por no pero que ochocientos no no voy a pagar ochocientos por ese jugador a ver este si por setecientos viene Raúl Rodríguez setecientos cincuenta a ver que tenemos en el mercado extranjero no voy a llevar uno de trescientos a ver acá tengo más uff estoy viendo pasa que delantero ya tenemos tenemos abarreto y hay que hacerlo funcionar eeeh bueno vamos a ver a ver si me puedo traer algunos acá de argentina estudiantes no me desagrada de sabato para nada no lo quieren vender voy a probar con alguno más de argentina a ver en racing no no me gusta parece que voy a ir a buscar equipos grandes como Boca River a ver Boca y algún suplente que por ahí es Celay Matias Caruso no me interesan estos a ver a ver a ver San Lorenzo este es una buena opción miren palomino tackling heading y shooting y speed perdón o tackling speed y heading esto está mejor lo que pasa es que este no me lo van a agregar bueno 650 está bien excelente bueno entonces sale Galvez entre Gentiletti ah no le gusta pero mira bien así que no le gusta bueno que se joda uh se lo compró Barreto ahí uh vela lo pusieron de de reserva ahora no le lleva Pedro viejo tampoco te gusta vela yo lo quería llevar por reyes quería llevarlo por reyes a ver que tal eh Pedro tampoco bueno vamos a probarlo a ver que pasa así que bueno a ver señores veamos nuestro oponente Valencia uuuh bueno es para ponerse a llorar esto no mamita uff vamos a ver que hacemos con esto porque está complicado complicadito esto no no sé si no salir ya con un no sé si no vamos a ir más defensivo tengo miedo que me peguen un peludo importante vamos a llevar a más defensores porque me parece que los vamos a necesitar bien bueno vamos a arrancar así y veamos como como se da el partido a ver si tenemos que que cambiar algo después bueno señores lo dejo con el partido a ver que onda cuarta jornada del torneo español de primera división el Valencia recibe a Córdoba el Córdoba que tiene de vuelta a su jugador recién incorporado Barreto va a arrancar el partido atención va a mover Soldado tocó con Guardado arranca el partido tocó de vuelta para Soldado atención se viene Soldado con todo tirota afuera increíble atajada de Bravo se ha quedado con la pelota de una manera formidable saca el número uno le brota en la mitad de la cancha le corre López Garay pero no va a llegar finalmente le queda Soldado Soldado con Guardado Guardado para Soldado otra vez y Gentiletti la va sacando Gentiletti hacia el costado por el sector izquierdo cuando la corría Gómez ahí finalmente la pelota cae en el área atención que puede estar con Soldado gol 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 del Valencia gol del Valencia gol de Soldado el guerrero del gol señoras y señores Soldado con un Bravo casi vencido a los 15 minutos del primer tiempo el Valencia le gana 1-0 al Córdoba cuando ahora sale Barreto con la pelota y le meten una patada impresionante ahí Pau que va a ser el tiro libre que saca Gómez la tiraba para Barreto no pudo llegar finalmente se viene otra vez Soldado Soldado de vuelta tiró muy bien Bravo y va sacando la pelota en el disco central Toñeto para Moreno Moreno tiró hacia arriba desviadísima pelota de Moreno porque lo había visto adelantado a Guaita el número 1 del Valencia que ya sale jugando la pelota en la mitad de la cancha hacia 3 cuartos de cancha para el Valencia la toma costa costa para Jonás y Jonás tiró pero Bravo otra vez se queda con el balón van sacando la pesa para Genovese Genovese para Soldado Soldado para Jonás y otra vez Bravo de un rebote raro y la volvió a agarrar Jonás y se la volvió a quedar el chileno la pelota la tocaba Pereira sobre el sector izquierdo del campo allí finalmente Gómez Gómez toca para Barreto Barreto dejó para Moreno en el área atención el tiro de Moreno casi casi pero no estaba muy atento Guaita se acaba el primer tiempo señores a los 15 minutos de esta primera parte Soldado le metió un gol al Córdoba por eso el Valencia le está ganando 1 a 0 al conjunto que dirige Divo Armando Maradona va sacando desde el centro del campo Moreno en el arranque de este segundo tiempo Barreto con la pelota la tiró hacia adelante de vuelta para Moreno no lo encontró López Garay recupera finalmente le queda Barreto Barreto para Gómez la quiso tocar suavemente Gómez pero no pudo ser porque el arquero el número 1 Guaita se quedó con esa pelota cuando ahora se viene con todo el Valencia y hay una atajada increíble de Bravo tirando la pelota al córner córner que hace Mateu la tiró hacia el área la reventa Kiko la pelota le queda a Pegouli finalmente otra vez la pelota se le había quedado soldado y se la roba saliendo ahí Moreno Moreno para Barreto gol 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 del Córdoba golazo golazo del Córdoba el tiro de Moreno la atajada del arquero Guaita y en el rebote la agarró Barreto y en una movida formidable dejó de lado al número 2 que se le había tirado a Barreto en una movida de cintura increíble de Barreto mostrando sus sus dotes brasileras ahí Barreto lo eludió y terminó definiendo con un pase a la red un tiro rasante por abajo y suave la pelota ves a la red y ahora 1 a 1 están las cosas aquí en el campo del Valencia empata el Córdoba señores cuando parece que hay un cambio va a entrar García se fue lesionado el número 3 atención va a sacar Toñeto desde el lateral del sector derecho se le quedó a Moreno sacó un arquero tapó Guaita buena buen disparo de Moreno se acerca el Córdoba ahora atención Toñeto sacó otro lateral que se les quiso dar de vuelta a Moreno pero no esta vez se avivaron sacaron la pelota hacia adelante le quedó a Soldado y tapa bravo muy bien ahora el partido de ida y vuelta se pone divertida la cosa va sacando el tiro de esquina Pereira le cae ahí a Guardado las pelotas la reventó Guardado casi la saca del estadio un poco más va a haber otro cambio a ver qué hace Maradona va a haber bueno parece que va a entrar si entra Díaz Portoñeto otra vez Diego haciendo la misma jugerreta a ver si puede con tres delanteros poner al Córdoba un poco más ofensivo aún bueno atención va a sacar bravo se acaba el partido señores le queda a López hará ahí la pelota para que se la robe finalmente Costa la quería recuperar ahí pero no había caso le quedaba otra vez a Guardado Guardado para Jonás le pegó con mucha rosca Jonás pero se fue lejos del palo derecho del arquero Bravo allí López Garay la tira hacia adelante para que la llevara a Álvarez pero no hubo caso señoras y señores se acaba el partido nomás uno para el Valencia los 15 minutos soldado uno para el Córdoba gran gol de Barreto han empatado estos dos equipos y nosotros nos veremos cuando la pelota vuelva a rodar hoy el equipo creció hoy hoy sí que como se dice habitualmente pegó el estirón con los chicos cuando crecen y y fíjense cómo son las cosas que estamos hablando de uno a uno estamos hablando de un empate y el otro día la semana pasada estábamos hablando de otro empate cero a cero y y yo quizás me refería a ese empate de otra manera pero bueno este es el Valencia ¿no? empatamos uno a uno como visitantes y además cuando arrancó recién cuando arrancaba yo decía el equipo pegó el estirón ¿no? porque creo que es así porque creo que hoy se mostró mucho más adulto y y además creció dentro de la cancha y eso es muy importante en un equipo poder combatir la adversidad de un gol que se dio al comienzo del partido casi al comienzo y combatirlo de tal manera de llevar a tu rival hacia el otro lado y además convertirle con la con la autoridad con la que se convirtió el gol porque ustedes yo creo que lo habrán notado pero la jugada viene con un tiro de moreno casi afuera del área que el arquero da rebote la agarra a Barreto y en vez de atolondrarse y patear al arco el tipo se toma el tiempo de inclinar su cuerpo para acomodarse mejor y para dejar de lado por supuesto dejar de estar tardado al arquero y a un defensor creo que lo venía también ahí este tratando de tapar y terminó haciendo un gol simplemente pateando muy muy despacito así hay un técnico argentino que se llama Menotti que él dice que el gol tiene que ser un pase a la red y bueno Acaba Barreto experimentó eso le hizo un pase a la red y fue gol independientemente repito de que no se haya dado la victoria me parece que hay que yo por lo menos valoro el crecimiento que ha tenido el equipo y para mí eso hoy me llena me llena incluso más que si hubiésemos ganado el partido de casualidad porque esto se buscó y se logró y así como hoy se buscó y se logró este empate mañana serán victorias bueno a ver oh contra el Barcelona che tengo tres partidos visitantes uno solo de local jugamos en cuatro fechas bueno Córdoba Barcelona acá si jugamos de locales bien genvois genvois no sé cómo se dice este está sentido bueno a ver cómo nos armamos Barcelona lo que yo quiero ver es a ver esto transverses no acá el fixture cuando empieza la copa acá contra el lumancia nos toca la copa del rey pero falta un montón yo porque le quiero dar fútbol a a vela a álamo toda esa gente ah no sé si alguna vez vieron esto se los quiero mostrar si ustedes van a training acá juega el equipo el equipo A contra el equipo B fíjense bueno Álvarez hay que cambiarlo porque está está lesionado aunque álamo lo podemos álamo eeeh vamos a ponerlo así porque es muy evidente que no tiene velocidad este chico pero para que lo vean simplemente un ratito y en el vete fíjense arma como puede Abraham fíjense quema vela vela donde lo pone no querido ponételo acá adelante ahí está y lo pone Barreto en el equipo B lo que es a ver hay una manera de que yo coache a este pero juegue si mirá puedo jugar con el equipo B bueno entonces se juega un training que es el cordo A contra el cordo A B esto está bueno por ahí uuuh esta cancha miren lo que es solo para el entrenamiento le hicieron así esto está bueno para probar jugadores bueno obviamente no hay no hay hinchas ya es muy fea la cancha de entrenamiento está todo con este efecto es una porquería pero bueno digo al menos está bueno para probar ciertos jugadores que uno quiere ver por ejemplo si si yo quisiera ver el rendimiento de algún jugador antes de ponerlo en cancha se lo puede probar acá yo se los muestro como una es una pavada no pero aunque sea para que ustedes vean que que está y que si si alguno quiere jugar digamos quiere jugar una carrera en el Ciencias del Soccer esto es importante usarlo porque ya les digo les permite probar a los jugadores sin necesidad de arriesgar puntos en un partido verdadero yo quería ver quien es el número 8 acá no se si a ver si lo puedo ver ah además fíjense esto si se puede hacer acá si no como era hay una manera por ejemplo yo quiero ver este jugador no como era ah no me sale ahora bueno hay una manera de marcar pero eso no se puede hacer acá en el training hay una manera de marcar al jugador o sea se lo marca entonces se puede se puede marcar al jugador y se puede seguir con como con una flechita en realidad es como un diamante que le aparece arriba un rombo quería ver si podía ver bueno ven que este chico que yo digo te vela eso es un poco lento está bueno para para probar por ejemplo cuando les viene un jugador a modo de préstamo cuando viene un jugador a modo de préstamo está bueno para probarlo para ver si engancha tiene velocidad cuan fuerte puede patear al arco y todas esas cosas no es tan lento lo que pasa es que no tiene control de la pelota entonces la querés agarrar y se te complica mucho con ese jugador bueno listo era para mostrar eso simplemente bien bueno entonces como salimos contra Barcelona bueno López Garay si y López Garay va a tener que ir por Gómez y Barreto por Gómez Arcas y Toñeto y bueno tendremos que ir a jugar así señores no hay mucho más para hacer un día tendría que probarlo bueno eeeh voy a ver el oponente para peor 3 millones 5 millones 7 millones 15 millones Messi que barbaridad los suplentes de Barcelona hay un suplente de 10 millones increíble bueno gente vamos a vamos a jugar el partido y a ver no 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 García por este porque no no podemos no podemos regalar nada en este partido está sentido y no 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 podemos regalar nada bueno vamos a ver cómo se da eh este es un poco pobre el planteamiento táctico pero es el Barcelona que le vamos a hacer si no nos defendemos contra el Barcelona que vamos a hacer bueno gente nos vemos a la vuelta quinta fecha bravo la pelota en la mitad de la cancha allí la toma Gómez Gómez tocó para Moreno la saca piqué pero el piqué del Barcelona no el del Córdoba bajan sacando hacia adelante allí finalmente en el disco central domina Arcazaca tocó para Moreno Moreno para Barreto no pudo ser la saca Busquets la pelota la vuelve a dominar Gómez pero la pierde ya tocaba ahí finalmente Moreno que la reventó parece muy tirado atrás el equipo del Córdoba hoy finalmente la toma Rafael Fuentes la saca hacia adelante para López Garay López Garay tocó con Gómez Gómez no la pudo sacar no la pudo llevar hacia adelante finalmente le cae a Gentiletti que saca la pelota atrás hacia adelante le va cayendo a Xavi Xavi para Messi Messi para Iniesta pegó en el palo Gómez y en el rebote y bravo se queda con una pelota que parecía gol de la pulga pero finalmente se la quedó sin problemas bravo ahora hay un cambio en el conjunto del Córdoba Moreno quedó sentido después de esa última jugada y va a entrar Barreto por él atención hoy me lo confundí a Gómez con Barreto por eso dije Barreto bueno ahí entra Barreto por Moreno único delantero en la cancha Barreto entonces el centro de García la pelota la saca Piqué desde el fondo el Barcelona arma su jugada tiro para Messi Messi para Iniesta gol gol del Barcelona que tiro de Messi el pase para Iniesta Iniesta le pegó con una rosca impresionante inalcanzable inalcanzable pelota para Bravo señoras y señores el Barcelona en 38 minutos le gana 1 a 0 al Córdoba con gol de Iniesta van hay Paul sobre Gómez en la salida habrá tiro libre para el conjunto del Córdoba cuando se está por acabar este primer tiempo viene la pelota para Gentiletti la perdió Pedro gol gol de Pedro golazo de Pedro se adelantó un poco Bravo y se la tiró por arriba cuando había perdido la pelota Gentiletti en la salida y se desespera Dios quiere matar a Gentiletti pero bueno esto es así señores es fútbol y en el fútbol hay que tener precisión y es lo que está teniendo el Barcelona estaba sacando Gentiletti hacia la mitad de la cancha cuando se acaba el primer tiempo 2-0 gana el Barcelona en campo del Córdoba con gol de Iniesta los 38 y gol de Pedro en los 44 va a arrancar la segunda parte cuando parece que hay cambios en el Córdoba finalmente Diego les habla a sus jugadores como si no les hubiese hablado en el entretiempo pero bueno a ver muy bien va a haber un cambio evidentemente va a entrar Díaz por Galvez saca un defensor y mete un delantero porque había arrancado muy atrás el conjunto del Córdoba bueno va a sacar Barreto de la mitad de la cancha para Díaz Díaz la pierde la recupera Iniesta Iniesta la tira hacia adelante para que la corra Messi probablemente pero ahí falta ahora que le cometen a Piqué creo que fue ¿no? a García cuando va a haber un cambio va a entrar Genevois Genevois por García bueno ahí va el Moreno a sacar la pelota a sacar el tiro libre desde el fondo bien lo hizo Genevois la pelota es de Alba y falta de López Garay sobre Busquets amarilla para López Garay va a hacer el tiro libre entonces Pedro buscando seguramente a Messi Iniesta va tirando Pedro hacia adelante no la tiró tan lejos que se la quedó Bravo la tocó con López Garay López Garay la va sacando para que la corra allí la quería correr Genevois pero no podía Iniesta con la pelota va hacia adelante el Barcelona la recuperó Toñito y la tiró con todo para arriba se la quedó Barreto y la domina la pelota el número uno del Barcelona se queda con ella va sacando Toñito otra vez para López Garay ahora se le ocurre al Córdoba que tiene que atacar entonces trata de atacar va a Genevois le queda Díaz Díaz para Barreto que no puede llegó hasta la puerta del área y no pudo rematar le quedó a Messi tapó muy bien muy bien Bravo en dos tiempos primero le tapó a Messi después a Xavi en una pelota cara a cara prácticamente va sacando desde el fondo Gentiletti la pelota para que la dominara Gómez pero al perdido le quedaba a Pedro y ahora hay Faud sobre creo que era Fiquel la van sacando le va cayendo a Alba Jordi Alba con la pelota la saca hacia adelante le queda a Díaz Díaz recupera trata de atacar el conjunto del Córdoba pero no hay caso hay mucho desorden en el campo se viene Xavi con la pelota para Messi y finalmente la sacó Bravo como pudo con los puños se acaba el partido se acaba el sufrimiento señores dos para Barcelona cero para Córdoba nos veremos cuando la pelota vuelva a rodar son de él yo creo que no hace falta que discutamos sobre el tema que el Barcelona nos ganó me parece que bueno ya ha pasado en la Copa del Rey y este equipo que tenemos acá no dista mucho del que teníamos en la Copa del Rey es una potencia y bueno mucho más no se puede decir obviamente mi planteamiento fue defenderme porque sé que el Barcelona es un equipo que ataca mucho pero quizás si logramos presionar de forma conjunta y estar concentrados en la marca por ahí podíamos entorpecer el trabajo de digamos de creación de fútbol que tenía el Barcelona pero bueno evidentemente no se pudo llevar a cabo después el segundo tiempo lo salimos a jugar como habitualmente hacemos y bueno tampoco tuvimos oportunidades muchas oportunidades de gol como para acercarnos un poco en el tanteador son cosas que que son comunes en este tipo de fútbol donde hay equipos que tienen bueno muchísimo poder económico contra otros equipos que no tanto pero no importa yo no reniego de eso y creo que que bueno que lo que hablé ya hace unas conferencias atrás con trabajo nosotros vamos a lograr salir adelante la realidad es que tenemos 5 puntos en 5 partidos pero bueno ya pasó el Barcelona y pasó el Valencia de los equipos por ahí más duros que tiene la liga pasaron dos nos falta ¿no? nos faltan otros tantos y también otros equipos que no están al nivel del Barcelona ni del Real Madrid ni del Valencia pero que también obviamente nos van a dar pelea y bueno pero por lo menos uno siente que esa puede ser una pelea un poco más justa bueno Arda Messi has joined el club bueno tenemos un Messi en el equipo por lo menos ¿eh? no nos podemos quejar contra la Real Sociedad bien a ver nuestro squad bueno Cristian García lesionado Arda Messi ¿qué es? delantero también bueno Barreto sentido Eric Moreno sentido la verdad hermoso nuestro panorama bueno eh eh yo no sé si comprará alguien tengo mis dudas sobre si comprará alguien o no me mató esto de que el Raid Wind se lesionó y encima no me dice a ver si ya dice no no dice cuando se va a recuperar así que es un problema esto bueno eh vamos a ver vamos a acomodar el equipo para el partido a ver vamos a ver normal bueno y ahora empiezan todos los temitas ahí va eh López Garay acá tiene que ir Barreto acá va Gómez la defensa está bien está bien Arcas López Garay Gómez Toñeto Barreto y Moreno el tema es que están los dos sentidos un golpe y me lo dejan pasa no puedo regalar más puntos no se puede regalar más puntos hay que ganar ganar y acá que tengo para llevar no tengo nada para llevar Abraham Reyes Messi Mascherano Vamos a una cosa vamos a poner a Díaz por Moreno de entrada y vemos a ver que pasa va a tener que ser así es que lo que pasa es que este es un partido que necesitamos ganarlo pero también en la realidad se llega a lesionar ahora uno de estos dos jugadores Barreto y Moreno con la cruz blanca esa que me dura todo el campeonato y es un tema que hacemos después hay que salir corriendo a comprar un jugador bueno señores vamos a ver que pasa en el partido sexta jornada el Córdoba recibe a Regal Sociedad la sexta jornada del torneo español de primera división el torneo Santander Río señores y señores va a arrancar ya mismo a jugar el Córdoba vamos a ver Díaz Díaz tocó con Barreto arranca el partido Barreto mete de vuelta para Díaz se mete al área no puede finalmente Díaz la revienta la prota cae en la mitad de la cancha adelante la tira hacia Vela Vela para Griezmann el alemán patea de lejos se la queda bravo sin problemas va tocando para el disco central Gómez para Díaz Díaz tocó para Barreto este en el área Barreto no puede la van sacando desde el fondo la revientan hacia delante allí finalmente la toma Zurtsucia la tira para arriba Zur oh bueno qué apellido dejó para Griezmann en el área sacaron pegó en el par gol 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 de Vela un rebote increíble parecía venido del flipper llegaba en todos lados en el travesaño después le quedó cayendo a Vela y la cruzó al palo derecho de Bravo que se había quedado manoteando a ver si podía agarrar la pelota que le había pasado cerca que finalmente había rebotado en el travesaño no pudo ser entonces la Real Sociedad se pone en ventaja 1-0 para empezar ganando este parrottido señores viene con la pelota Aguirre la saca López Garay que va cayendo en la mitad de la cancha Gómez cuando hay falta sobre él tiro libre que va a hacer Arca la pelota hacia delante para Barreto Barreto abrió con Gómez Gómez tiro y se la queda sin ningún problema el número uno del conjunto que viste cazaca naranja va tocando Arca toca esa pelota en tres cuartos de cancha para Barreto Barreto para Gómez para Díaz no puede rematar este último finalmente revienta la pelota vuelve a recuperar la López Garay en la mitad de la cancha la tiene Gómez Gómez tocó para Díaz Díaz soltó para Barreto Barreto quiso matar al arquero pero Aguate se queda con el balón señoras y señores se viene el final de este primer tiempo con Bela ahora que ataca pero se queda bravo con la pelota y cuando saca del arco se acaba el primer tiempo cero para Córdoba uno para la Real Sociedad con gol de Bela a los 17 minutos ahí lo vemos a Maradona haciendo señas tratando de comunicarle algo a sus jugadores para cambiar un poco el transcurso de este resultado que tiene en su contra bien sale Toñeto finalmente entra Moreno en su lugar no Álvarez creo que era bien Álvarez por Moreno viene ahora si tres delanteros en el campo del Córdoba en este segundo tiempo señores y señores viene con la pelota allí sacando desde el fondo Gentiletti le queda a Gómez Gómez la tira hacia adelante para Buscana Moreno pero no lo encuentra finalmente encuentra la marca del conjunto de la Real Sociedad González sale con la pelota la toca para Prado Prado tiró hacia adelante Aguirre para Bela y se la queda sin problemas Bravo nuevamente van sacando para Pardo para Griezmann Griezmann en el área la jugó para Gitz y se va finalmente se pierde por el fondo del campo ahí saque de arco que corresponde al conjunto local al conjunto del Córdoba que está perdiendo 1-0 de los 17 minutos del primer tiempo cuando Maradona toca el campo el banco sigue moviendo y moviendo jugadores ahora va a meter otro cambio si se va Arcas y entra Reyes en su lugar señoras y señores ya tirado totalmente adelante el conjunto del Córdoba casi 4 delanteros en el campo va Reto Moreno Reyes y Díaz bien si alguno no la invoca ya es demasiado viene la pelota para Rafael Puente para Barreto topó rápidamente para Díaz había paus sobre el árbitro dice que no y se queda agarrándose la pierna Díaz me parece que está sentido pero bueno se viene con la pelota Prieto Prieto para tocar a Laia para Velas que buena pelota que le tapó Bravo a Boca de Jarro le tapó esa pelota se va a perder sobre el fondo cuando habrá tiro de gine desde el sector derecho cuando hay un cambio no a ver si se va Kiko entra Galvez les decía tiro de gine del sector derecho para el conjunto de la Real Sociedad lo va a hacer Ángel la pelota en el área la saca Gentiletti finalmente le cae a Gómez Gómez la soltó hacia adelante para que la corra Díaz que corre ya muy lento porque está sentido Díaz después de un golpe que sufrió en una jugada que para mí fue faú pero el árbitro la dejó pasar bien van saliendo por la mitad de la cancha Gómez soltó para Barreto Barreto tocó para Díaz Díaz que quería meterse al área pero no pudo se acaba finalmente el partido y el Córdoba encuentra otra derrota más perdido 1-0 contra la Real Sociedad en su campo señoras y señores nos veremos nosotros cuando la pelota vuelva a rodar no sé ustedes pero yo es la primera vez que veo una fusión de pinball con con fútbol porque la verdad que lo de lo que pasó con el primer el gol que nos hace la Real Sociedad es una serie de rebotes que bueno termina en gol y y bueno la verdad es que independientemente de eso creo que el equipo trató siempre de ser protagonista del partido creo que lo logramos aunque no llegamos a tener la cantidad de situaciones de gol necesarias para establecer que y poder decir que se jugó bien y además no ganamos pero creo que que si tuvimos mucho la pelota no supimos cómo llegar ante lo que la Real Sociedad nos planteó de todas formas quiero decir también que estoy muy preocupado por las lesiones hay muchísimos muchísimos lesionados así que no sé veremos con veremos si vamos a tener que contratar a alguien porque hay muchos jugadores lesionados y y hacerlo jugar a jugadores que por ahí no están en 100% de sus condiciones terminan generando bueno este tipo de resultados séptima fecha del torneo español de segunda de primera división perdón la costumbre vio el Málaga recibe a Córdoba en la Liga Santander va a arrancar esta séptima jornada vamos a ver Moreno tocó con Barreto ya están jugando atención Barreto la tiro para Moreno otra vez la saca toda una lámpara adelante así tomaba la pelota sobre un costado arcas le hacían falta ya saca el tiro libre rápidamente la pelota en el aire otra vez para Moreno la revientan va la pelota hacia Campo de Córdoba con Isco un tiro que terminó sacando el arquero bravo complicado hacia el lateral saca el lateral que hace Joaquín la juega atrás con Isco Isco la quería tocar para Gámez finalmente conecta con la pelota toca hacia adelante para Isco para Santa Cruz en el área tiró tapó el arquero otra vez bravo tiró otra vez Eliseu y nuevamente bravo se queda con la pelota va sacando rápidamente la pelota del disco central hay Faud Gómez ahora creo que contra Turlan hay tiro libre que hace toda la LAN precisamente atención de frente al área la pelota se mete en el área va a tirar tapó el arquero un rebote la saca Isco y otra vez se la queda bravo está salvando al Córdoba se viene Gómez Gómez tiró hacia adelante para que la corra Barreto no llegó finalmente a revientar la pelota le queda Isco para rematar al arco débil disparo de Isco el arquero bravo estaba muy atento para quedarse con la pelota pelota de Moreno que la quiso cruzar ahora lo quiso meter por arriba la pelota del arquero lo vio adelantado pero no hubo caso finalmente ahora hay falta sobre el círculo central contra López Garay saca rápidamente un tiro libre hacia Barreto que no puede conectar con la pelota finalmente le queda López Garay van ahí para Gómez 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 juega con Barreto no entendió la jugada no pudo llegar hacia la pelota finalmente van sacando le queda Isco atención Isco al arco con mucha rosca pero se adelantó bien bravo para tomar ese balón va la pelota de Gómez Gómez tiró hacia adelante pero finalmente marcaba de Michelis se acaba el primer tiempo por ahora cero para Marga cero para Córdoba tenemos obviamente un partido dominado por el conjunto local con muchas situaciones de gol y el Córdoba con un solo disparo al arco que fue el de Moreno que trató de meter por arriba del cuerpo del arquero bien parece que se acomoda de otra forma el Córdoba va a salir jugando este segundo tiempo con tres delanteros y va a haber un cambio va a entrar Reyes por Toñeto bueno lo que acostumbra habitualmente Maradona cuando pone tres delanteros sale Toñeto entre Reyes así que bueno lo retrasa un poco Barreto arranca el partido no ha sabido la toca con Eliseo ya están jugando el segundo tiempo Málaga contra Córdoba cero por cero viene Arcas con la pelota quiso jugar hacia delante para Barreto y la saca de Michelis al córner cuando se venía con todo el Córdoba centro que hace Zamora en el córner se pasaron todos que lástima que lástima desaprovecharon una oportunidad que no deben desaprovechar las pocas que tienen la tienen que tratar de llevar a cabo bien hay falta ahora sobre Reyes saca un tiro libre Reyes que le cae a Moreno atención Moreno en el área la cruzó mal la pelota Moreno Moreno se perfiló mal y no pudo cruzar la pelota como habitualmente hace por eso solo por eso siguen cero a cero va sacando ahora la pelota ahí con el rebote que daba Bravo lo ganamos a Viola pero otra vez se queda con la pelota del chileno va ahora el balón hacia adelante la quería dominar Barreto pero de Michele reventaba la pelota finalmente le cae a Joaquín Joaquín jugó en el área para que la corra creo que la Santa Cruz pero Gentiletti la termina sacando le cae a Arcas Arcas para Barreto va de un lado a otro el partido de un área hacia la otra emocionante partido tenemos viene Joaquín Joaquín jugó en el área para Saviola grande hispano de Saviola y se la quedó Bravo 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 aplaudo de la gente porque Bravo otra vez les está salvando las papas pelota en el campo del Córdoba se acaba el partido la toma Arcas Arcas no puede llevarla la revienta otra vez el Málaga en el área tiró Santa Cruz tapó el arquero tapó Bravo la saca sobre el sector derecho atención se acaba el partido cuando sufría muchísimo el Córdoba el asedio imparable del Málaga aquí en el campo del Málaga empatado 0 a 0 señores y nosotros nos veremos cuando la pelota vuelva a rodar alguno de ustedes me preguntó hoy cuando terminó el partido si iba a dejar de si vamos a empezar a acumular victorias o íbamos a dejar de de acumular estas derrotas y y la verdad que para mí lo de hoy si bien fue un empate no fue ni una derrota ni una victoria para mí hoy se ganó hoy se ganó porque desde mi punto de vista y teniendo en cuenta la diferencia que tenemos contra otras grandes potencias ¿si? como pueden ser otros el club un club como el Málaga que es tiene un un gran equipo un gran plantel me parece que lo de hoy fue realmente espectacular hoy se hizo mucho ¿si? se se le demostró a que que se puede jugar de igual a igual que los jugadores dejan todo en la cancha que es son una topadora ¿si? y que obviamente no vamos a dejar que sea tan fácil la cosa hay que tener en cuenta que es nuestra primera temporada en primera división después de mucho tiempo estamos tratando de acomodar el equipo estamos tratando de acomodarnos nosotros a los rivales entonces obviamente no va a ser tan sencillo pero bueno es lo que se respira aquí ¿no? es lo que estamos tratando de hacer estamos tratando de llevar adelante esta situación con el Córdoba y bueno y seguramente vamos a estar mejorando a cada momento bueno señores se fue a Rodamesi no lo usábamos tampoco bueno Villarreal uff partidito que tenemos por delante yo quería ver si podíamos hacer alguna compra sobre todo ahí está el problema porque tenemos a Pablo Álvarez lesionado y vamos a ver si lo ponemos a la venta a Pablo Álvarez y alguno lo compra y con esa plata podemos recuperar y comprar otro otro volante por derecha de todas formas quiero ver a ver cómo está el mercado bueno a ver a ver algún right wing que haya acá miren igual hay otros jugadores interesantes también este es el paraguayo un millón speed heading y control creo que este ya lo habíamos visto en algún momento para comprar bueno no right wing acá no hay no no hay ninguno vamos a ver acá a ver right wing tampoco hay a ver right wing right wing así si está este del del pado a 350 es poco 750k a ver a este me gusta wesley verhock del fegueno 750k no está mal este para oferta a ver a ver vamos a ver si lo podemos llevar en 700k oh no 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 quieren venderlo y no aceptarán más ofertas por el jugador bueno y en xelenic a ver el asunto es de 150k es muy poco es muy poco vamos a ver a ver si hay si podemos encontrar algún jugador a ver a uno que pueda ir ahí por derecha AN Valencia no 1.8 millones es mucho a ver sigamos buscando a Teti Bilbao Susaeta no se nos va mucho de presupuesto Almería Rafita bueno ojo este puede ser es igual es el mismo tiene el mismo valor que el que teníamos nosotros a ver 700 no lo quieren vender a ver vamos a hacer una cosa vamos a cambiarlo por el que tenemos nosotros que está lesionado y que tiene un símbolo de pregunta o sea que tampoco sabemos cuando volvería y le ponemos un poquito más ahí está bueno no es el mejor negocio del mundo porque estamos comprándolo por 750 y dándole un jugador de 600 pero bueno andás a ver cuando se recuperaba y nosotros deportivamente hoy es más importante lo deportivo que lo económico y necesitamos empezar a ganar así que bueno va a entrar por Ramón Arcas perfecto ahí está Ramón va al banco muy bien a ver vamos a acomodar acá Borja sacamos sí ahí está y Jane Bois aunque esté sentido va a tener que jugar porque necesitamos urgente empezar a tener resultados positivos Barreto también está sentido pero va a tener que jugar lo lamento mucho vamos a tener que buscar un delantero porque estamos con problemas con los delanteros tenemos todos reserva o delanteros por ahí de muy baja calidad porque Pepe Díaz todavía tiene tres fechas y que también si conseguimos uno mejor que Pepe Díaz no estaría mal porque bueno la verdad que se puede vender es una gloria del equipo pero lo podemos vender bueno no me dejan hacer más compras bueno vamos a tener que jugar contra el Villarreal pero lo vamos a dejar acá señores vamos a dejar el video acá hicimos hoy siete partidos este video bueno lo empecé a grabar hace mucho aunque lo estoy subiendo recién ahora porque bueno en el medio tuve tuve algunos algunos problemas como saben estuve mucho tiempo sin subir videos por problemas personales pero bueno por suerte todo está mejorando así que voy a poder empezar a subir asiduamente los videos que solía subir continuar con las series que tenemos colgadas seguir con vida extra esto es gratis pero no es morralla con rincón retro todo el asunto pero bueno por hoy este y por supuesto con esta mega serie que estamos aquí en esta primer división de España señores nos vemos en el próximo chau chau cuídense chau 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 chau